Una de varias investigaciones de presuntos hechos de corrupción en el Ministerio de Hacienda arrojó un primer resultado, que involucra a funcionarios de esta repartición y proveedores del Estado en actos de cohecho pasivo, direccionados al cobro de COIMAS para agilizar trámites de pagos. En principio están involucrados Eduardo Núñez, funcionario, y Jorge Arguelo de la empresa JD, que se dedica a servicios de fumigación. El pago de la dádiva sería en un caso de 20 millones de guaraníes. La Fiscalía ya intervino y uno de los sindicatos de esta repartición asegura que no apañarán estos hechos delictivos y que existen otros casos. Asunción, el Ministerio de Hacienda desmanteló una estructura montada para gestionar pagos a proveedores a cambio de sobornos. Están involucrados varios funcionarios en complicidad de proveedores, la denuncia fue hecha por Lea Jiménez, titular de la repartición, quien dio inmediata participación al Ministerio Público. Esta es la consecuencia de investigaciones desarrolladas en varios frentes, y según Jiménez, este es un primer resultado, una primera etapa de un proceso investigativo interno. Fue iniciado ya hace unos meses atrás, sobre un presunto hecho punible de cohecho pasivo relacionado a un supuesto cobro de coima para la agilización de trámites en la coordinación de recursos administrativos, donde se ejecutan los contratos de bienes y servicios de esta institución. Son varios los sospechados, pero de momento fueron identificadas a dos personas, una de ellas es Jorge Argelo, representante de la empresa JD, dedicada al servicio de fumigación y el funcionario de Hacienda, Eduardo Núñez, por un caso de presunta coima de G. 20 millones, Lea Jiménez apuntó que existen procesos administrativos muy claros y fáciles de cumplir, por lo que ningún proveedor debe dejarse engañar por este tipo de casos. Agregó que, no debe existir pedidos de coima, ya que los calendarios de pagos a los proveedores son publicados con regularidad en la página del Ministerio de Hacienda, así como también existen plazos establecidos para los desembolsos. Denuncia penal Los abogados de esta repartición ya radicaron denuncia penal ante la unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción. La fiscal actuante en el caso es la agente Noelia Fuster, quien ya ofició las primeras diligencias. La ministra destacó que, hubo colaboración con la fiscalía en todo el proceso investigativo, que desembocó en la detención de los involucrados en los presuntos hechos de corrupción. Las personas implicadas se encuentran en este momento a disposición del Ministerio Público. Los funcionarios indiciados fueron separados del cargo como primera medida fiscal e internamente la ministra ordenó el inicio del sumario administrativo. Jiménez manifestó que, ningún hecho de corrupción será apañado. Recalcó, no vamos a dejar de propugnar la transparencia en todos sus actos como garante del bien público, a fin de que los recursos financieros no sean desviados ni utilizados en detrimento de los más altos intereses de la nación y de la ciudadanía toda. Funcionarios separados y están a cargo de Fiscalía Natalia Fuster, fiscal designada para investigar el caso. Hecha la denuncia por el Ministerio de Hacienda de presunto hecho de corrupción, la Fiscalía intervino de inmediato. Existen de momento tres sospechosos, de los cuales dos están detenidos para averiguaciones. En procedimientos dirigidos por la Fiscalía Natalia Fuster fueron privados de su libertad un proveedor del Estado, identificado como Jorge Arguello, representante de la empresa J.D., que brinda servicios de fumigación, y el funcionario del Ministerio de Hacienda, Eduardo Núñez, por un caso de presunta coima de G. 20 millones. La fiscal Fuster ordenó la separación del cargo de varias personas, una de ellas es Núñez, coordinador de una de las oficinas encargadas del proceso de pago a proveedores. Los primeros datos proporcionados por la indagación destaca que el soborno buscaba que empleados de la sección Coordinación de Recursos Administrativos de Hacienda agilicen un desembolso de G. 207 millones a nombre de la empresa J.D., dedicada a servicios de fumigación. La fiscal Fuster destacó que Arguello ofreció el soborno de G. 20 millones a Eduardo Núñez, quien se desempeña como coordinador de la mencionada oficina. Sindicato del Ministerio exige que también se denuncie a jefes uno de los tres sindicatos del Ministerio de Hacienda, el que más asociados tiene en su plantilla, asegura que no se prestará a proteger a un socio que incurra en actos de corrupción. La ministra Lea Jiménez denunció a varios funcionarios y los puso a consideración de la Fiscalía. Oscar Carvallo, dirigente del Sindicato de Funcionarios de la Cartera de Estado, fue vehemente en su postura y el del grupo que representa, y se encargó de evitar salpicaduras. Cada persona, cada funcionario es responsable de sus actos, no vamos a apañar a nadie y quiero decir también que somos uno de los pocos gremios que ha denunciado otros hechos que hasta el momento no se le dio seguimiento. Celebró la denuncia de Jiménez y agregó que, también se debe llegar más arriba. Este coordinador no hará tal cosa si no tiene apoyo más arriba, debe estar protegido y las denuncias deben llegar más arriba, de otra manera esto seguirá, solo cambiarán los denunciados, pero el problema sigue, apuntó Carvallo. Comentarios Ministerio de Hacienda Natalia Fuster 2018-07-12 Araceli Estigarribia Disease Club ... ... ... ... ... ...